hola chicas bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo mis favoritos de septiembre no tengo muchas cosas pero les quería enseñar las cositas que han sido mis favoritas por por lo menos un mes vamos a empezar primero con uso en mi rostro a diario es esta crema esta loción de día es de la marca unic como si tú estás en perú sabrás que unic es una marca que lo venden por catálogo y bueno yo lo pude conseguir en el logo de Inherita si estás en Perú sabes donde está el logo de Inherita en surco y te lo recomiendo mucho yo de mis favoritos porque ha casi más de tres meses entonces es mi favorito creo que lo haces ahorita por mucho tiempo otra cosa que me está gustando mucho en mi rutina diaria es mi pasta dental de Oral-B 3D White está muy bueno he notado la diferencia en mis dientes a mí me encanta tomar café y la verdad que he notado bastante la diferencia con las manchas y todo eso otra cosa que me ha gustado es esta botita esta botita es especialmente para las ropas jelicadas los refieres o ropas jelicadas y yo siempre estaba buscando estas botitas así para ponerlos refieres en el terreno de lavadora y así no se maltraten y lo encontré lo por fin lo encontré en Sodimac las chicas que están en Perú vayan a Sodimac no cuesta mucho tienen un paquete de cuatro o tres creo por 18 soles y tantos creo que cerca de 20 soles pero no más de eso y se los recomiendo lo decidí incluir porque lo he estado utilizando y me ha gustado y quería compartir con ustedes bueno pasamos a maquillaje como ya había mencionado antes y seguro que ustedes me han visto en los videos en que uso bastante este polvo de ELF este polvo es un ELF High Technician Powder es muy bueno el polvo es blanquito ya pero cuando te lo aplicas en el rostro sobre todo lo recomiendo en la zona T se vuelve como transparente y la verdad que se matifica toda la zona T lo recomiendo mucho no deja este white cap en las fotos no, no deja este, está muy bueno parece un drop store está muy bueno lo recomiendo mucho otra de las cosas que me encanta de ELF es este eyebrow kit es súper bueno como ven ya se me está acabando yo tengo otro ya como baja y la verdad que me gusta mucho ha escuchado videos que algunas no algunas personas no les gusta otro estilo la verdad que sí está muy bueno creo que después de una de la aplicación yo lo utilizo con una broquita así muy chiquita y lo paso en mi ceja la verdad que lo recomiendo mucho para mantener mis cejas en su sitio mis cejas usualmente, las palitas de mis cejas no paren su sitio sin escrito algo así y bueno es pesante, las cejas es el marco del rostro entonces es súper bien que están bonitas otra cosa que me gusta que me gusta y que lo ven usando ya por tiempo es este butterfly intensa de L'Oreal lo uso en la parte de abajo de los ojos me encanta porque no se te corre, usualmente a mi casi la mayoría de máscara de pestañas se me corre bastante tengo, tengo el espacuado súper grasoso también y esto me ha funcionado muy bien se los recomiendo y otra otra máscara que me encanta y que ya se me acabó es esta de Maybelline, este Colossal yeah Colossal Ghost Strength de Maybelline lo recomiendo mucho si tienen las pestañas súper así latias y sobre todo si son bien radicas que no se nota esto se la separa y no solo se la separa le da volumen y se queda todo el día no se te corre si tienes problemas con los limes que se te corren con éste no se te va a correr lo recomiendo mucho pruébenlo y van a ver si funciona bien otra cosa que me encanta de Maybelline es este gel liner me encanta porque es súper negro y es súper suave en la aplicación súper suave, corre suavecito, te dura bastante en el ojo, te dura bastante eso sí es de muy larga duración un sale que me estaba olvidando es este primer de ojos es muy bueno la verdad que no le no tiene nada que envidiarle a los otros primers que son más caros este es súper súper barato es creo que está un dólar en cualquier en la target o en creo que en la walmart y aquí en Perú la verdad eso sí les voy a enseñar a las chicas que están aquí en Perú no sé dónde lo puedes encontrar pero voy a tratar de conseguir algún sitio una website donde tú la puedes congelir está muy bueno, está muy bueno la verdad en Estados Unidos está un dólar, un dólar un poquito más y la verdad que funciona muy muy bien otra cosa que me gusta de Maybelline es que lo he estado usando ya por tres meses si no me equivoco un poco más y Master Prime Master Prime para Face Studio me encanta, la verdad que sí, si tienes la piel oleosa te va a gustar mucho la recomiendo otra cosa que me ha encantado de Maybelline es este Fit Me ya lo ven gustando, este Fit Me Concealer ya lo ven gustando por también tiempo, la verdad que es tiempo casi todas estas cosas las tengo ya en mi rutina diaria por más de seis meses sí, mucho tiempo la verdad, pero es mi primera vez que hago un favorito de septiembre entonces quería incluir las cosas que sí he usado por tiempo y que de verdad me encanta y funcionan y bueno, lo recomiendo mucho, te cubre las ojeras, te dura unas cuatro horas por lo menos de repente tendrás que retocar un poquito porque a veces te vuelve como que más transparente como el transcurso del día, pero la verdad que no se te queda ahí entre las líneas está muy bueno otra de las cosas que me gusta, que he estado obsesionado, creo que lo he usado todos los días este navial es de la marca TEN, es el número 7 y el nombre es Natural Beauty toda la información chicas lo voy a dejar en la cajita de inscripciones para que ustedes puedan ver y voy a tratar de poner los links de la website de algunas cosas que no lo puedes conseguir acá pero lo puedes solucionar por internet y voy a tratar de que esas websites hagan el envío a Perú para que las chicas que están en Perú las puedan obtener también y bueno, esta marca TEN es muy, muy barata gracias a Dios que he llegado a Perú, me encanta la verdad es súper hidratante, no se seca los labios, corre súper, súper suave y me gusta mucho, tiene bonitos colores, lo recomiendo mucho otra cosa que me ha gustado y que esto sí lo he adquirido recién este mes este sí está en mi colección, este es mi de septiembre y que me ha encantado este es el navial que tengo ahorita es súper, súper suave, tiene un olor, me encanta porque tiene un aroma, ay no sabría explicarle estoy mal explicando los olores pero huelen rico, huelen rico esto sí lo pueden conseguir aquí en Perú este Maybelline y este Lilac Clash 725 puedo tratar de ponerlo de repente aquí un poquito por acá o si no, abajo en la descripción de seguro que va a estar ahí y esto sí lo pueden conseguir acá les repito otra vez es Lilac Clash 725 de Maybelline y como ven ahí, clarito y está perfecto para la temporada de ahora sí me estaba olvidando de algo de mi base de la base que he estado usando este mes que la he vuelto a re-usar el estudio Fix de MAC lo dejé de usar porque estoy siempre y constantemente probando nuevos productos, nuevas bates, maquillaje y otra vez lo he agarrado de mi colección y me encanta, otra vez me ha encantado, otra vez me he enamorado de esta base usualmente lo estoy combinando como el color está un poquito puro para mí ahorita lo estoy combinando con este de Frankie Rose de Lovers que está un poquito claro para mí los dos combinando los dos me encanta me encanta como queden en el rostro se los recomiendo le recomiendo el estudio Fix pero traten de tener el color adecuado para que no tengo que combinar color de verano y ahorita que estamos recién en primavera todavía sigo un poquito más clara pero ya en el verano me va a quedar perfecto no voy a tener combinado con nada y bueno eso sería todo por el día de hoy gracias por verme gracias por haber visto todo el video es mi primera vez que hago favoritos de septiembre y bueno tengo poquitas cosas pero quería compartir sobre todo las fotos que así han estado en mi cocina diaria de maquillaje y en el cuidado de mi piel por más de seis meses estoy segura que estos productos van a seguir en mi colección van a seguir en mi cocina diaria de asto gracias por haber sido paciente me he demorado unos días en subir este video espero que les haya gustado el video espero que traten de probar estos productos como les dije toda la información de todos los productos que he mencionado van a estar abajo en la cajita de descripción y bueno denle un like si les gustó el video suscríbanse por favor suscríbanse y bueno muchos besos a todas que tengan un bello día y nos vemos en el próximo video chao 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 chao